José Alfonso Peña Rodríguez Y a Escobar Isasi Agradecemos Agradecemos la presencia de los miembros del cabildo que nos han invitado Buenos días a todos Muchas gracias A ver, nomás hay que esperarlos tantito, por favor, hay que pasar Dios me la bendiga mucho, eh La bendiga bastante Muchas gracias Hola Hola No, 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 no. No, 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 no.